El Gato Volador 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 Hubo una fiesta en mi bar Llegó Don Grato Llegó el Gato Fénix Llegó Silvento también Pero si me falta un grato ¿Saben quién es? El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador Hice así ¡Qué horrible! En la historia de un gato De no se sabe nada Nadie supo mirar lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Y regaló pelotas parecían fuentes botas No sabía lo que pasaba ni lo que sucedía Cuando el gato a mi casa se metía No caminaba ni se arrastraba Él volaba porque es El Gato Volador 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 Hubo una fiesta en mi bar Llegó Don Grato Llegó el Gato Tom Llegó el Gato Félix El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador D cine El momento tighten El Gato Volador Pecha El gato volador El gato volador Opecha El gato volador El gato volador Ys Yo no sé ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!